A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A partir de este momento se abren los micrófonos para contarles a ustedes lo acontecido en la Cámara Alta del Congreso colombiano y aquí comienza Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Hoy es sábado 8 de julio y soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa y en cabina me acompaña mi colega Janet Espitia. Janet, muy buenos días. Hola Diego, buenos días, ¿qué tal? Y buenos días para todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana y a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales, en Facebook, Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senadogopco y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Janet, esta es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este espacio. Por eso extendemos nuestro saludo y agradecimiento a la Mesa Directiva de la Corporación en cabeza de Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta de Aira de Jesús Galvi, segundo vicepresidente Iván Leónidas Name, al secretario general Gregorio Sáenz Pacheco y a la directora administrativa Street Salamanca Rain, en la dirección el jefe de prensa a quien les habla Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, en la coordinación nuestra bella Marisa Pardo y en el apoyo periodístico de María Isabel Díaz y Andrea Hernández. Aquí están los titulares de este sábado en Voces del Senado. El Senado de la República continuó su recorrido por las regiones, esta vez visitó Barranquilla. ¿A qué conclusiones llegaron? Acá se las contamos. Entre cuatro y ocho años de cárcel tendrán las personas que abandonen a los adultos mayores, así lo contempla un proyecto de ley que pasó a sanción presidencial. Continúa la gestión de los senadores para contribuir en la mejora de la situación del puerto de Buenaventura. El Congreso aprobó alivio financiero para campesinos endeudados en Colombia. Este superal cobró de créditos de cerca de 30.000 campesinos. A sanción presidencial, nuevo código militar que regula la conducta militar desde lo ético y lo sancionatorio. Pasa a debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca solidarizarse con las víctimas afectadas con ácido. Integrantes de Cambio Radical molestos con el director de la colectividad Jorge Enrique Vélez por presuntamente hacer declaraciones que le hacen daño al partido. El Senado de la República aprobó el proyecto de ley que crea en Colombia. El programa de tamizaje neonatal, sanción presidencial de la iniciativa, se encuentra en vilo. Con motivo de los 235 años de fundación del municipio de Pinchote, en Santander, el Senado de la República se vincula a la conmemoración y rinde homenaje público. Bienvenidos a Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Atlántico. La Puerta de Oro del Caribe colombiano fue el escenario para analizar la situación energética de esta región del país y los proyectos de inversión que se deben desarrollar. Las conclusiones nos las cuenta nuestro jefe de prensa, Diego Monroy. Ollentes de la Radio Nacional de Colombia y Janet le cuento que con el propósito de analizar la situación del servicio de energía en la costa atlántica, el Senado de la República realizó un foro sobre el tema. Allí contó con la presencia de congresistas, autoridades y usuarios. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, entregó un balance sobre este encuentro. Electricaribe hay que tomar una decisión prontamente. O bien se le entrega a un operador, o bien se valora y se vende, o se liquida y se abre una licitación para que llegue una nueva empresa. El compromiso es que el gobierno va a hacer un estudio, seguramente con una banca de inversión y unos asesores. La otra gran conclusión tiene que ver con la competitividad de Barranquilla. Y aquí hay un tema que me parece importante y tiene que ver con el dragado del río. El dragado del río hay que hacerlo bien, hay que mejorar. El gobierno ha hecho una licitación, pero esa draga solo viene por cuatro días a la semana. Esa draga debe o comprarse una draga que esté permanentemente aquí, o una licitación que la draga esté aquí, y tener una autoridad portuaria independiente, diferente a la nacional, para que controle el tema del río, que es un elemento fundamental de la competitividad de Barranquilla. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien estuvo como panelista en este foro, respondió a algunas preguntas de los barranquilleros. Si les están cobrando algo que no corresponde, si les están inflando las facturas, si no les están pasando los subsidios, si de alguna manera la facturación de la compañía es injusta, la ley establece unos mecanismos. El primero, reclamar ante la compañía. Si la compañía niega la solicitud o no responde, ahí pueden venir ante la superintendencia y nosotros rápidamente resolvemos el problema. De otra parte, el senador del Centro Democrático, Jaime Amín, destacó la importancia de este tipo de foros. Son dos temas absolutamente cruciales. Por una parte, el tema no resuelto de Electricaribe para darle tranquilidad a siete departamentos de la costa para doblar esa página que tanto sufrimiento, que tantos problemas nos ha traído. Ojalá el gobierno no se equivoque en la escogencia de un operador con la suficiente garantía, e idoneidad técnica, financiera y una capacidad administrativa que supere los problemas que se presentaron. Lo segundo, sin duda, el tema de la competitividad de la costa y en particular de Barranquilla y el Atlántico pasan porque el gobierno pueda resolver finalmente el tema de los últimos 22 kilómetros del río. El segundo vicepresidente del Senado, Iván Name, también estuvo presente en el foro. Hemos coincidido todos en la necesidad de tener las regiones autonómicas, como las tienen otros países del mundo. Y ese, me parece a mí, que es uno de los más importantes aspectos de conclusión de este foro, que las regiones autonómicas sean un propósito nacional para el desarrollo. Aquí no es cierta la carreta de la prosperidad, no es cierta la carreta de que vamos muy bien. Son ciudades que pujan solas. Vaya usted a los pueblos del Atlántico y encontrará la triste conclusión de que no tienen plazas públicas, tienen por ahí las iglesias entre las calles porque ni siquiera tienen hoy plazas y parques centrales. El último encuentro de este ciclo de foros organizados por la presidencia del Senado será en la ciudad de Manizales. Las noticias legislativas en Voces del Senado A sanción presidencial pasó un proyecto de ley aprobado en la plenaria del Senado de la República que penaliza el maltrato al adulto mayor. El proyecto además establece medidas de protección a los ciudadanos de la tercera edad. María Isabel Díaz nos cuenta. Medidas de tipo penal, programas sociales y nuevas fuentes de financiación para disminuir las diferentes formas de violencia contra los adultos mayores hacen parte de un proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado de la República que se convertirá en ley una vez sea sancionado por el presidente Juan Manuel Santos. La iniciativa de la cual fue ponente la senadora Doris Vega contempla entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes abandonen a los adultos mayores. Además, la iniciativa busca reforzar la responsabilidad de las instituciones encargadas de proteger y cuidar al adulto mayor para evitar el maltrato que en diferentes circunstancias se ejerce contra ellos. La senadora Doris Vega. A ver, este proyecto de ley se refiere a aquellas personas que representan la esencia de la historia de toda una familia. Estos seres que en el mundo merecen respeto por su experiencia, por su conocimiento y de igual manera porque trabajaron toda una vida para sacar adelante el hogar, la familia y para aportarle a esta sociedad. Estoy hablando en este proyecto de los adultos mayores. El proyecto pretende brindarle una mayor protección a nuestros adultos mayores y de igual manera castigar a quienes los agreden. Se propone, por otro lado, crear un nuevo delito que busca tipificar el abandono, el maltrato y la negligencia del cuidado del adulto mayor. Por otro lado, se pretende reducir a 60 años de edad para que una persona sea considerada adulto mayor víctima y no de 65 como hasta ahora está en la ley. Lo que se pretende en sí es brindarle una mayor protección castigando a los agresores de acuerdo a la agresión, disculpen la redundancia, con penas de 4 a 8 años aumentando entre la mitad y las tres cuartas partes si se trata de una persona mayor indefensa que se encuentre en estado de incapacidad o disminución física, sensorial o psicológica y de igual manera con multas de 1 a 5 salarios mínimos. La iniciativa recibió el concepto positivo del Consejo Superior de la Política Criminal. Se estima que en el país hay 5.200.000 colombianos mayores de 60 años. Voces del Senado Al Congreso de la República llegaron representantes del paro de Buenaventura a exponer con hechos la triste realidad que enmarca a una población que tiene el mayor puerto del país y que genera tantos ingresos. Andrea Hernández con más detalles. Buenaventura presenta fallas en el sistema de educación, vivienda, salud y casos de extrema pobreza y es por esto que la ciudadanía realizó un paro de 22 días para solicitar al gobierno que centre sus esfuerzos en ayudar a la región ya que casi 6 billones de pesos que se recogen de las concesiones portuarias no llega ni el 1% a Buenaventura, como lo indicó Judit Segura, miembro de la Comisión del Paro. Hoy estamos pidiéndole en primer lugar a nuestros congresistas que por favor, uno de los compromisos que adquirió el gobierno fue la aprobación de la ley de la creación del Fondo con Patrimonio Autónomo para Buenaventura que ese proyecto de ley debe presentarlo el 20 de julio y lo va a presentar con solicitud de urgencia para que ustedes le den la aprobación que corresponde si Buenaventura les interesa que creo que sí, porque hemos conversado extraordinariamente con algunos de los congresistas y están realmente interesados en que Buenaventura y su población realmente crezca. Y por favor que le hagan seguimiento a cada uno de esos compromisos que adquirió el gobierno nacional con Buenaventura durante los 22 días del paro cívico pero que también a cada uno de esos compromisos ustedes puedan hacerle el control político que corresponde a fin de que eso no quede en el vacío y no se quede, como dijo un senador, en papel y babas. Por su parte, el padre John Reina de la diócesis de Buenaventura dice que es imperativo que se apruebe el fondo que genere las fuentes necesarias para financiación de los próximos 10 años tanto para obras de infraestructura como obras sociales. Es el momento de que a Buenaventura se le apoye, se le ayude. Buenaventura le ha dado mucho a Colombia. Hoy necesitamos que Colombia le dé a Buenaventura. No quiero detenerme en todos los problemas que tenemos todos los conocen, todos saben de las dificultades que tenemos allá en Buenaventura pero hoy lo que quiero es llamar la atención de todo el pueblo colombiano y también de ustedes, honorables senadores y senadoras para que en Buenaventura ustedes puedan apoyarnos en esta tarea que hemos iniciado con este paro cívico. Desafortunadamente en Colombia, para poder que nos escuchen a los colombianos, a los de a pie tenemos que hacer paros, tenemos que hacer manifestaciones públicas y Buenaventura demostró en esto un gran sentido de civismo. No se ha visto un paro en estas condiciones que tuvimos 22 días y fue de una manera muy ordenada, organizada donde la gente de Buenaventura le reclamó y tuvimos apoyo también a nivel internacional, apoyo nacional y aprovecho para agradecerles a ustedes el apoyo cuando nombran una comisión de aquí del Senado en cabeza del senador Alexander y el senador Edinson y otros senadores para que nos acompañaran durante este tiempo del paro cívico. Agradecerles y esperamos que esto se concrete en la aprobación de esa ley. Voces del Senado Mucha atención porque un proyecto de ley que suspenderá el cobro de créditos a cerca de 30.000 campesinos endeudados en Colombia fue aprobado por la plenaria del Senado. La iniciativa espera ahora la firma del presidente Juan Manuel Santos para hacer ley de la República. Con el objetivo de lograr un alivio financiero la plenaria del Senado de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que suspenderá el cobro de créditos a cerca de 30.000 campesinos beneficiarios del Fondo para el Financiamiento Finagro que por su situación financiera no han podido responder o cumplir con los mismos. El proyecto de ley evitará entonces que estos campesinos sean embargados y que sus tierras sean rematadas por un periodo de gracia de 24 meses tiempo en el cual los campesinos deberán lograr acuerdos de pago con la entidad que les otorgó el crédito y ponerse al día en sus obligaciones. El senador liberal Antonio Villalba ponente del proyecto Que busca fundamentalmente extender los beneficios del PRAN para una cola que queda allí que es del orden de unos 26.000 productores nacionales extenderlos por dos años ese es el objetivo central pero además mejorado en el tránsito en el tránsito del Congreso se mejoran estas circunstancias se busca una ampliación hasta el 2019 se mejora tiene elementos importantes como las cuantías inclusive el proyecto traía que no fuera sujeto de cobro jurídico sino hasta seis salarios en el trámite nosotros traemos modificaciones para que sea hasta diez para que tenga una mayor cobertura y también se busca finalmente darle unas facultades al Ministerio de Agricultura para que reglamente las condiciones aquí hay una cola de productores que a pesar de la prórroga de este programa no se han puesto al día por cualquier circunstancia seguramente porque las deudas son pequeñas ellos mismos no se animan a ponerse al día pero ahí hay algo de fondo están bloqueados creditisiamente entonces este proyecto busca todas las condiciones para que esos productores que están ahí en esos programas condiciones mejoradas condiciones que ellos se animen a pagar para que limpien su nombre para rehabilitar su nombre para recuperar su nombre crediticio que puedan ellos efectivamente reactivarse financieramente y también productivamente desde el punto de vista sectorial agropecuario Tras la aprobación de este proyecto los deudores con saldo consolidado a 31 de diciembre de 2016 inferior a 50 millones de pesos del PRAN y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria Fonsa podrán ponerse al día en sus obligaciones hasta el 30 de junio de 2019 de acuerdo con las condiciones que establezca el Ministerio de Agricultura Voces del Senado Se aprobó en conciliación el proyecto de ley por el cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar Andrea Hernández nos tiene más detalles Compañeros esta ley tiene que ver concretamente con dos capítulos el primero con la conducta militar desde el punto de vista ético y el segundo desde el punto de vista sancionatorio y todo lo que este comprende como lo explica el senador Jimmy Chamorro del partido No solamente el Código Disciplinario va a contemplar entonces lo correspondiente a los castigos o llamarlo de alguna manera o las sanciones las cuales se va a imponer a los servidores públicos que hacen parte de las fuerzas militares por alguna conducta la cual hayan contrariado o violado sino que también contempla un código de ética que me parece fundamental tenerlo y que es esencial dentro de lo que dentro de lo que compone y hace parte de la esencia misma militar ahora en segundo lugar obviamente estamos poniendo a tono todo lo que concierne el procedimiento desde el punto de vista disciplinario que es también importante de acuerdo a las normas que tenemos de derechos humanos de derecho internacional humanitario en fin donde también damos plenas garantías desde el punto de vista procesal pero también para todos obviamente los cuales los cuales los cuales acudan a la jurisdicción o podríamos decir a la jurisdicción disciplinaria cuando un militar esté investigado en dado caso voces del senado Andrea gracias esta es una buena noticia para aquellas personas que son afectadas en su integridad con sustancias como el ácido el proyecto que permite tomar medidas a favor de las víctimas de esta sustancia en Colombia ya sean hombres o mujeres pasa a tercer debate en la cámara de representantes el senador Orlando Castañeda del partido centro democrático fue ponente del proyecto de ley que busca proteger a las víctimas de ácido en Colombia ya que más del 60% de ellas tiene sus lesiones en la cara lo que permite que sufran no solo de heridas físicas sino también psicológicas como lo argumenta el senador Castañeda este proyecto de ley del cual soy autor es fruto de uno de los debates que meses atrás estuve llevando en la comisión séptima del senado junto al médico Jorge Gaviria del hospital Simón Bolívar que recepciona gran parte de las víctimas y este proyecto de ley pretende solidarizarse con la situación de cada una de las víctimas de ataques con ácido o sustancias corrosivas más del 60% de estos ataques van dirigidos a la cara y generan quemaduras en más de las dos terceras partes del cuerpo dejando graves secuelas físicas y emocionales además la mayor parte de las víctimas se encontraban en su etapa productiva deteriorando su condición económica las víctimas en estos casos requieren atención rápida oportuna eficaz además apoyo económico para poder culminar la etapa de tratamiento y por esta razón el proyecto de ley plantea acciones que permitan el apoyo para el restablecimiento de sus derechos en salud entre las que se encuentran un subsidio temporal acceso adecuado a los servicios de salud y a las nuevas tecnologías en tratamiento como también protección especial a víctimas por más de una vez el proyecto de ley que pasa a cámara de representantes ha sido esperado por numerosas víctimas que solicitan que se haga justicia con este delito tan atroz y por otra parte les cuento que hay molestia entre los senadores del partido cambio radical por las recientes declaraciones del director del partido sobre temas como el proceso de paz con el ELN y la jurisdicción especial para la paz algunos congresistas afirmaron que estos pronunciamientos desestabilizan el partido molestos están los integrantes de cambio radical por las recientes declaraciones del director del partido Jorge Enrique Vélez que aseguran los senadores le hacen daño a la colectividad las amenazas de Vélez sobre el futuro de las negociaciones de paz con el ELN la polémica por las presuntas presiones de las FARC frente a la jurisdicción especial para la paz son algunas de las declaraciones que según los legisladores han desestabilizado al partido el presidente de la comisión primera del senado integrante de cambio radical Carlos Fernando Motoa aseguró que Vélez tiene afán de figurar si es que lo lo vemos inquieto lo vemos con afán de figuración lo vemos con ganas de protagonizar y alguien me decía parece ni con un pesebre esa expresión pues es bastante simbólica de lo que hoy algunos ven en esa presidencia de Jorge Vélez otra de las inconformidades de los integrantes de cambio radical tiene que ver con el supuesto aval que habría solicitado Germán Vargas Lleras para llegar a la presidencia en 2018 información que el mismo expresidente tuvo que desmentir a través de su cuenta de Twitter Voces del Senado y esta es una buena noticia para las mujeres en el país y para las personas que están pensando en tener hijos la plenaria del Senado de la República aprobó un proyecto de ley que crea en Colombia el programa del tamizaje neonatal pero que es el tamizaje neonatal María Isabel Díaz nos cuenta El tamizaje neonatal es un estudio que se realiza con fines preventivos y que debe practicarse a todos los recién nacidos con el objetivo de descubrir y tratar oportunamente enfermedades graves e irreversibles que no se pueden detectar en el nacimiento El tamizaje neonatal se ha generalizado en todos los países con altos niveles de salud y consiste en el análisis de cinco gotas de sangre extraídas del cordón umbilical o del talón del bebé colectadas en un papel filtro especial que se envía al laboratorio Cuando en la sangre es detectada alguna anomalía se considera que el recién nacido es sospechoso de algún trastorno del metabolismo El senador del partido Opción Ciudadana Antonio José Correa coordinador del proyecto impulsó una iniciativa que justamente pretende que a todos los niños que nacen se les practiquen pruebas clínicas y de laboratorio para detectar de manera temprana enfermedades como alteraciones en la tiroides hiperplasia suprarrenal galactosemia fibrosis quística hemoglobinopatías y déficit de biotinadasa además de ceguera y sordera El objeto de este presente proyecto de ley es establecer las normas para la práctica del tamizaje neonatal con la cual se busca la detección temprana de tres anormalidades de manera temprana que son la sordera y la ceguera congénita y la identificación sintomática de errores innatos del metabolismo mediante la utilización de esta muestra 72 horas máximo después del nacimiento del recién nacido este proyecto de ley que consta de un articulado tiene como fundamento y orienta a la detección temprana de sordera y ceguera congénita y la identificación presintomática de las EIM tal y como lo he expresado mediante la realización de pruebas de laboratorio que se adaptan a toda la población natal como consecuencia de estas los neonatos pueden ser tratados tempranamente y así evitar que se estructure una discapacidad tanto física como cognitiva y aún la muerte las enfermedades relacionadas con el EIM con las enfermedades estas que he establecido se presentan con relativa frecuencia y no son aparentes al momento del nacimiento y el diagnóstico y su tratamiento oportuno mejora significativamente la calidad de vida del niño y su familia ya que las secuelas pueden ser irreversibles por esto es necesario realizar esta evaluación dentro de las 72 horas siguientes al nacimiento el proyecto de tamizaje neonatal está en vilo ya que se encontraron diferencias en los textos de conciliación aprobados por el senado y la cámara de representantes voces del senado bueno y la plenaria también aprobó la ley de honores para el municipio de pinchote el municipio se encuentra en el departamento de santander sobre la vía que de bucaramanga conduce a la capital colombiana en el informe marisabel nos cuenta más detalles con motivo de los 235 años de la fundación de pinchote en santander la plenaria del senado de la república aprobó ley de honores con la que vincula a la nación a la conmemoración y rinde homenaje público al municipio el senador ponente Jaime Enrique Durán Barrera esta es una ley de honores promovida por la representante María Eugenia Triana donde le hace un reconocimiento al municipio de pinchote santander un municipio lleno de historia de una economía movida por el café y en el cual le pide al gobierno nacional o se le dan facultades al gobierno nacional para que se puedan ejecutar cuatro obras importantes como es el hospital la casa de la cultura un tema de vías y un tema de medio ambiente pinchote es un municipio del departamento de santander en la provincia de guanentá tiene una extensión de 62 kilómetros y es reconocido por el verde de las hermosas montañas que lo rodean y otro proyecto de ley aprobado es el que declara patrimonio folclórico cultural e inmaterial de la nación el encuentro de bandas en el municipio de Cincelejo Sucre y se vincula a la celebración de los 31 años Sucre es considerado cuna histórica del movimiento bandístico en el país este es un encuentro anual de carácter nacional de bandas y de comparsas intérpretes de porros y de fandangos en sus diferentes modalidades desde lo musical este es un escenario que reúne bandas profesionales tradicionales de la región y del país quienes participan con temas inéditos para la conservación y renovación del patrimonio desde las modalidades porro paliteado porro tapado porro tapado cantado fandango mejor voz mejor arreglo a un tema seleccionado del homenaje de versión y las bandas de bandas la alimentación del patrimonio a través de temas inéditos se contabiliza desde el concurso de profesionales a partir de la versión 31 se institucionaliza en las bandas escuelas para la promoción de nuevos talentos y la preservación del acervo cultural como patrimonio viviente los senadores María del Rosario Guerra y Antonio Guerra conocedores de la tradición respaldaron el proyecto e invitaron a sus colegas a apoyarlo el festival nacional de banda de Cincelejo es una de las más importantes celebraciones de la identidad cultural de las sabanas de Sucre ahí se congrega un gran grupo de bandas de música a interpretar los diferentes aires del porro por lo cual yo invito a esta plenaria aprobarlo porque es para que sea parte del patrimonio cultural e inmaterial de la nación y yo hice una proposición precisando en el artículo quinto presidente que se incorporaría al proyecto de ley es un proyecto que no tiene ninguna otra pretensión distinta a lo que reza en su título es una expresión de carácter cultural y folclórica y desde luego no contempla ningún costo fiscal y simplemente lo que hace es elevar a patrimonio cultural folclórico e inmaterial este encuentro musical que se ha venido realizando año tras año en la ciudad de Cincelevo de manera que con la modificación propuesta quisiéramos que nos acompañaran el resto de los colegas presentes en el recinto el gobierno nacional a través del ministerio de cultura deberá incluir en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial el banco de proyectos al encuentro nacional de bandas voces del senado y de esta manera finalizamos el programa de este sábado no sin antes invitarlos a ustedes a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecieron esta semana en la cámara alta del congreso colombiano así mismo los esperamos para que no se pierdan el noticiero del senado en el canal caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche y a seguirnos a través de las diferentes redes sociales en facebook somos senado colombia y en twitter e instagram somos arroba senado gopco pueden utilizar el hashtag voces del senado para que puedan interactuar con nosotros y si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de youtube senado colombia y voces del senado también pueden escribirnos al correo voces del senado arroba senado punto gop punto com les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del senado de la república los invitamos a seguir en sintonía de la radio nacional de colombia con el programa las mañanas del ayer con toda la música de antaño de latinoamérica feliz sábado para todos ustedes voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la otra de la puta de la piedra de laו de la